Oye, Pedrito Martínez, yo me fui pa' Nueva York Pero tú estabas muy lejos Para sacar tu tambor Amaneciendo en Miami Derecho al atardecer Oye, Pedrito Martínez, yo me fui pa' Nueva York Oye, Pedrito Martínez, yo me fui pa' Nueva York Oye, Pedrito Martínez, yo me fui pa' Nueva York Oye, Pedrito Martínez, yo me fui pa' Nueva York Oye, Pedrito Martínez, yo me fui pa' Nueva York Oye, Pedrito Martínez, yo me fui pa' Nueva York Oye, Pedrito Martínez, yo me fui pa' Nueva York Oye, Pedrito Martínez, yo me fui pa' Nueva York Oye, Pedrito Martínez, yo me fui pa' Nueva York Oye, Pedrito Martínez, yo me fui pa' Nueva York Antes de la rumba en Lima Que pase por Bogotá Recordando Barranquilla Gobierno Anu y Vicuña Celebrando Buena Vida Es un instante no más Mejor tu vida cantando De mañana y de atrás ¡Oye!